El viernes fue la última aparición del presentador guatemalteco Héctor Sandarti en el programa matutino un nuevo día de Telemundo y el momento fue muy emotivo. Las conductoras Adamari López y Rachel Díaz no pudieron contener el llanto al momento de despedir a su compañero. Te queremos tanto Sandarti, eres un excelente compañero, gracias por darnos el privilegio de compartir contigo, de vivir tantos momentos extraordinarios que no se resume solo en lo que está puesto en la pantalla, sino en lo que queda en nuestros corazones y nuestras mentes que hemos vivido contigo, dijo sollozando Adamari López. Tú llegaste a nuestro programa donde sin darnos cuenta hasta que tú no entraste, no imaginábamos que necesitábamos a una persona como tú en nuestro equipo. Tú viniste a reunirnos nuevamente, a restaurarnos de momentos difíciles que habíamos vivido. Tú alivianaste los dolores que traíamos del pasado y tú nos reunificaste Sandarti. Te damos las gracias siempre, eres un gran compañero, agregó Rachel. Ciertos rumores indican que la razón de su salida fue debido a que tienen planeado darle otro enfoque diferente al programa, por lo que el conductor ya no encajaba ahí. Héctor Sandarti, conocido por su gran humor, que le daba una chispa al programa, que ha sido una de las producciones más exitosas de la empresa televisiva, pero al parecer no logró conectar con su audiencia. Otro rumor es que tenía ciertos conflictos con sus compañeras, incluso le decían que en realidad no era gracioso y solo quería imitar a otros. Más adelante voy a hacer un video en mis redes sociales para explicar mi salida, pero hoy lo único que quiero es presentar mi total e infinito agradecimiento a la vida. Adiós por haberme regalado dos de los mejores años de mi vida junto a esta hermosa familia, en este hermoso país, en esta hermosa ciudad, en esta maravillosa empresa que peleó tanto por tenerme, que hay personas que lucharon tanto porque yo estuviera ahí. Hoy posiblemente no están, pero ustedes saben quiénes son. Comentó el guatemalteco Héctor ¡Susandarte! ¡Suscríbete!